El Contralor General Subrogante Carlos Río Frío ha emitido más de 70 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Asegura que su cargo es legal, que lo está ejerciendo y que está dispuesto a enfrentar cualquier acusación en su contra. El siguiente documento... Tras su comparecencia a la Asamblea Nacional, donde defendió la legalidad de su nombramiento, Carlos Río Frío ahora busca legitimarse en el cargo de Contralor Subrogante. Dice que asumió sus funciones y está actuando con todas sus facultades. Y que ya emitió más de 70 informes con indicios de responsabilidad penal en algo más de 15 días que está en el cargo. Los 70 IRPs son a nivel nacional, son de distintas instituciones públicas donde nosotros ya hemos emitido informes generales, de los cuales se desprenden estos indicios de responsabilidad penal. Esos IRPs que fueron enviados a Fiscalía son algunos represados desde que se inició la inestabilidad institucional, tras la detención de Pablo Selly, y otros que ya ejerciendo el cargo de Contralor han llegado a su escritorio. Estamos hablando de salud, de Petroecuador, de las eléctricas. Por el tema de salud nosotros hicimos todos los informes de las emergencias, topando todos los procesos de contratación sin dejar uno solo suelto. De eso se han establecido varios indicios de responsabilidad penal por diferentes montos. Está poniendo su firma en exámenes especiales, está ordenando auditorías y tomando decisiones en asuntos administrativos de la Contraloría. Para la rotación de personal, por ejemplo, y está dispuesto a enfrentar, dice, las acusaciones políticas o penales que puedan presentarle en su contra. Estoy claro de todo lo que yo tengo que enfrentar atrás del puesto de Contralor General del Estado. Tengo claro que el tema aquí no es solo legal, es un tema también político, del cual yo he estado alejado todo el tiempo y pienso seguir alejado del tema político. E insisten que decidió aceptar el nombramiento de subcontralor y luego subrogar al Contralor General Pablo Selly, que lo nombró desde la cárcel por respeto a la Contraloría en donde trabaja cerca de 30 años. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.